Todo el mundo caminando, mis recuerdos encontrando una oración, un gesto, una elección. Mis fantasmas no responden, cuando la fortuna rima el temor, se arriesga por pasión. Cuanto ya la noche arrima, tu cuerpo se ofrece al día y mi suerte es, mi salvación. Póker del amor, póker de ilusión, yo quiero que mi vida la quisieras tú. Póker del amor, cada juego causa en mi dolor. Cuando yo te vi, cuando te perdí, la sala de este juego se hizo para mí. Póker del amor, hoy me busco, solo encuentro soledad. Los recuerdos hoy me llevan, una historia que se acerca hacia el final, perder sin comenzar. El reloj no da la espera, el juego se desenfrena. La humildad prefiere esperar. Cuando ya la noche arrima, tu cuerpo se ofrece al día y mi suerte es, mi salvación. Póker del amor, póker del amor, póker de ilusión, yo quiero que mi vida la quisieras tú. Póker del amor, cuando yo te vi, cuando te perdí, la sala de este juego se hizo para mí. Póker del amor, hoy me busco, solo encuentro soledad. Póker del amor, hoy me busco, solo encuentro soledad. Póker del amor, hoy me busco, solo encuentro soledad. Póker del amor, póker del amor, póker del amor, póker del amor, póker del amor. Póker del amor, póker del amor, póker del amor, póker del amor. Cuando yo te vi, cuando te perdí, la sala de este juego se hizo para mí. Póker del amor, hoy me busco, solo encuentro soledad. 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 Gracias.